a fin de semana. Estamos comunicados con Graciela Fernández Mejide. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo le va? Nacho Goano, Fernanda Arenas y Santiago Russo. La saludamos desde el Canal de la Ciudad. ¿Sabe qué? Estaba recordando que tal vez para esta generación 1985 pueda ser lo que para mi generación fue la República Perdida. Una forma que desde el cine los chicos entremos y conozcamos parte de la historia. Esta es más truculenta todavía, ¿no? Pero, ¿qué siente usted, Graciela, cuando ve chicos de 20, 22, 25 años tal vez un poquito más jóvenes, decir ¡guau! ¿Cómo es esto? ¿Cómo chicos de mi misma edad, no de la mía, sino chicos de 20 años eran fiscales o laburaban para el fiscal del caso más importante de la Argentina? Sí, a ver, yo los conocí a todos y, por supuesto, estuve muy cerca todo el tiempo porque hay un detalle que la película pasa rápidamente por encima y es que el fiscal extranjera se apoyó mucho en lo que fueron los resultados del informe de Conadep. Claro. Tanto que él dice nunca más que es el nombre del informe que se le presentó a Alfonsín. Yo la película la veo desde dos lugares diferentes, Nacho. Sí. Una, como película está muy bien hecha. muy buenas actuaciones, un buen guión, un buen director. Si vos me preguntás está dicho todo lo más importante de ese momento que fue un momento de articulación en la historia argentina, y yo te digo no, hay cosas que faltan. Si a mí me hubieran pedido hacer el guión yo hubiera puesto otras cosas y hubiera sacado otras. Pero eso es lo que nos pasa siempre. Esta película está hecha para que la vea el gran público. Fíjate vos que hoy yo intercambiaba un WhatsApp con un amigo mío en Madrid y me decía que dos personas que él conocía habían ido a dos cines diferentes, se está pasando en Madrid y que en los dos la gente se había levantado y había aplaudido de pie. Está claro que esa gente Nacho ni sabe nada de que era la CONADEP ni nada de eso. Sin embargo aplaude. Y acá viene la pregunta desafiante creo yo y es que aplaude a aquella gente que ignoró todo lo que pasaba sea por edad sea por nacionalidad. Claro. ¿Qué es lo que aplaude? A mi criterio y suponiendo que debe haber otros lo que está aplaudiendo es que la justicia se impone sobre los poderosos aun cuando los poderosos todavía tienen capacidad de amenaza. Esa fue mi impresión. Graciela, trate de graficar le pediría si por favor nos podría graficar el momento yo tenía 13 años cuando Alfonsín se proclama presidente por votaciones lógicamente pero yo recuerdo cuando el general Vignone llama a elecciones yo también lo vivía por el humor de mi casa y en casa había como una primavera de decir bueno hay elecciones se volvía a hablar de política otra otra forma de hablar política de como se habla hoy pero bueno de los valores de la democracia de que uno puede elegir de la libertad de que podía tener el pelo largo de que bla 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 ¿Cómo fueron esos dos años tres años hasta el juicio en donde todavía lo castrense seguía teniendo un poder muy muy fuerte incluso Graciela mire lo que era que cuando yo salía a buscar laburo por primera vez fui con el pelo corto o sea no se me ocurría tener ah bueno ahora soy libre uso el pelo largo no se me ocurría seguía teniendo cuestiones que tenían que ver la gente llevaba encima el documento de identidad obligatoriamente totalmente claro el documento llave, pañuelo y documento o sea era lo que me decía mi mamá llevar llave, pañuelo documento tenés que llevar el DNI y decís bueno caramba todavía se seguía con esa cuestión de que si la policía te paraba y tenías que mostrar el documento y había Nacho vos me preguntás cómo era ese momento yo te diría me voy a ir un poco más atrás me voy a ir a Malvinas Malvinas fue la decisión de Galtieri que al perderla como era lógico y como iba todos los sensatos imaginaban que iba a ser así hace que los militares se tengan que retirar y no pudieran poner condiciones tal es así que después ya no hay una junta de tres está Viñones nada más y que cuando hacen se hace la autoamnistía que es una ley ahí los dos candidatos importantes eran Luder y Alfonsín nadie pensaba que el cronismo pudiera perder por tradición claro y Luder elige seguir también con la tradición de amnistiar es decir no rechaza la autoamnistía de los militares eso es decisivo porque Alfonsín ¿qué promete? promete la república con división de poderes promete la investigación y promete justicia y yo creo que mucho peronista por una cuestión ética votó Alfonsín si no no hubiera podido ganar la provincia de Buenos Aires entonces digamos que detrás de la película está toda esa construcción que se fue haciendo y un Alfonsín que cuando se terminó armando la CONADEP y cuando se fueron llevando las leyes al congreso sostuvo primero la CONADEP y después esperó que los dos consejos supremos sucesivos que tendrían que haber juzgado a las tres primeras juntas se decidieran y como ninguno de los dos quiso juzgar a las cúpulas dio camino a la Cámara Federal y eso es lo que vemos una Cámara Federal compuesta por jueces que venían de antes con un fiscal que de no haber aceptado ser fiscal de ese juicio hubiera sido un funcionario gris de la justicia buena persona honesta que se hubiera desempeñado sin embargo acepta cuando nadie quería ser fiscal de ese juicio ¿por qué? ¿por qué Nacho nadie quería? porque tenía miedo y era ilógico Graciela ¿qué tal? buen día Fernanda Arena ¿cómo le va? mucho gusto usted hacía mención a la repercusión que tiene la película internacionalmente a cómo han reaccionado en Madrid se ha hablado mucho también en la prensa de España de cierta entre comillas envidia para nosotros por haber tenido ese juicio y que ellos no lo han tenido por ejemplo con el franquismo ¿cree que entonces esta acción ejemplar de la justicia en ese momento nos puede dar luz de esperanza y credibilidad para la actualidad? ¿cómo ve la justicia argentina hoy? mira primero es cierto que ningún juicio en el mundo se acercó a este juicio no todavía alguna gente decía es el Nuremberg de la Argentina no no el Nuremberg eran cuatro países vencedores que juzgaban con sus propios funcionarios a los criminales del país vencido yo lo que quiero creer todavía y ojo yo soy me describo como una escéptica esperanzada lo que quiero creer es que ojalá la justicia nuestra se mantenga independiente de la presión del poder y no es sencillo para eso tiene que sentir que hay una sociedad que la acompaña y en ese momento había una sociedad que acompañaba primero a la CONADEC y después al juicio nosotros sentíamos una sociedad expectante que decía bueno a ver ¿qué va a salir de esto? y lo apoyamos por lo menos yo lo sentía y los que estaban conmigo alrededor por lo tanto hoy si vos querés hacer alguna comparación marcando muy bien la diferencia de la naturaleza de los delitos por favor que nadie lo vaya confundir lo que hace el fiscal Luciani en sus dos días de relato va de declaración de las acusaciones a los que son funcionarios hoy incluida Cristina de Kirchner yo te diría se parecen sobre todo porque hay una cuestión y es que en los juicios públicos y en todos los juicios en todos los juicios el ministerio público que es el fiscal está acusando por nosotros está acusando por vos por Nacho por los espectadores toma su lugar tal es así que si ustedes se fijan en las películas norteamericanas o inglesas donde hay un fiscal y el juez se dirige a él le dice people pueblo el pueblo el pueblo el pueblo el pueblo gracias le agradezco enormemente su tiempo muchísimas gracias que tenga una gran semana igualmente ustedes que les vaya muy bien y gracias por llamar por favor muchísimas gracias 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 Fernández Mejide entonces dándonos un panorama ella haciéndola retroceder chau